Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir de la marca DAWA. Con respecto a la inteligencia artificial, cómo yo puedo crear, añadir registros de una forma correcta a la base de datos para realizar una configuración de reconocimiento facial de forma eficiente. Nosotros sabemos que los actuales grabadores ya vienen con tecnología Wincent, que consiste en diferenciar, en disminuir el número de falsas alarmas. Eso se enfoca en lo que vienen a ser vehículos y personas. Pero nos gustaría tener una base de datos con registros de las personas, Héctor, María, Pablo, Kelly, Joffre, etc. ¿Para qué? Para poderlo asignar, llamémosle entre comillas, una lista blanca a una lista negra. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún proyecto y nos quieras contactar, te comparto nuestros números de telefónicos fijos y te comparto mi celular. Aquí me puedes escribir para algún tipo de trabajo. Primero, vamos a definir qué es una base de datos, qué es un registro, qué son los campos. Los campos son aquellos que nos van a estar llenando, llenando, como nombre, número de cédula, si es hombre, si es mujer, el país. Y eso nos van a estar pidiendo. Cada uno de estos cajas de texto que vamos llenando, nombre, apellido, dirección, a ellos se le llama campos. La sumatoria de los campos se llaman registros. En este caso, dice el registro Héctor, el registro Joffre. Y finalmente, la sumatoria de todos esos registros se le conoce como base de datos. En esta oportunidad, yo tengo un registro, llamemos llamado Héctor. Puedo tener un registro Kelly, un registro Joffre. La sumatoria de todos esos registros nos van a dar el concepto de bases de datos. Entonces, nosotros vamos a tener que crear, ponerle un nombre a la base de datos. En este caso, en el firmware del grabador DAWA. Y después, le vamos a tener que asignar los parámetros. Parámetros como detección de rostro, comparación de rostro y activar la base de datos. Es importante indicar que la base de datos, cuando le asignen un nombre, va a estar desactivada. Vamos a ver las siguientes láminas, cómo lo podemos activar. Para tener en este pequeño video tutorial, una planificación organizada. Se puede decir que he dividido en siete fases este video. Primero, cómo activar el escenario de aplicación. Habíamos conversado en el video anterior, que cuando yo compro el grabador Wincent, me viene con SMD, con búsqueda inteligente. Eso es lo que hace. Y habíamos dicho que teníamos que cambiar la interfaz. Para poder es activar, en este caso, lo que es rostro. Y vimos en el dataship que me permite un canal con esa opción. Defino el nombre de la base de datos. Es el segundo punto. Recordemos que voy a ponerle una base de datos. Va a estar vacía la base de datos, pero debe de tener un nombre. El estado va a ser desarmado o desactivado. Tercer fase o tercera parte. Vamos a activar el parámetro detección de rostro. Detección de rostro. El cuarto, modo de inteligencia artificial. Aquí es donde yo puedo seleccionar si mi base de datos, mi base de datos que estoy seleccionando, ya sabemos lo que es una base de datos, me va a permitir alarma general o alarma contra personas extrañas. El quinto es estatus de la base de datos. Tengo que activarla. Sexto, cómo yo puedo activar de modo inteligencia artificial en el monitor, lo que yo voy a ver para ya comenzar a ver que captura las imágenes, las fotos de la persona, la cara. Séptimo, añadir registros de la base de datos. Añadir registros se puede alimentar, llenar la base de datos de diferentes fuentes, pero en esta vez vamos a hacerlo de una manera directa y no muy complicada. La fase número uno, yo ya sé que abro, estoy en el firmware del grabador, yo me voy a sistemas y tengo que seleccionar lo que dice cara. Cuando es cara, te está hablándote de reconocimiento facial. Me voy a sistema, selecciono cara y le pongo aplicar y él va a reiniciar. ¿Para qué va a reiniciar? Para cargar el módulo de reconocimiento facial. Si yo me voy a inteligencia artificial, yo ya veo que tengo activado el módulo de inteligencia artificial con respecto es a la cara, al rostro. Y veo que tengo la base de datos. La base de datos. Recordemos que nosotros tenemos que ponerle un nombre, crear una base de datos. Entonces, nosotros nos vamos, lo que dice base de datos, configuración de la base de datos, vamos a añadir porque no tengo ninguna base de datos. En este caso, yo le voy a poner el nombre de la base de datos, le estoy colocando el empleado. Puedes ponerle empleados, puedes colocarle clientes, proveedores, etc. Yo le pongo aceptar y me creo la base de datos empleados con cero registro. Significa que no hay ningún nombre, ninguna persona asignada a esta base de datos. Está completamente vacía. Y me dice que está desarmado. Significa que no está activo. El estado es desactivado. Entonces, ya tenemos creada la base de datos. Tenemos que está desactivada y tiene cero registro, cero personas. La fase número 3, me voy a parámetros, detección de rostros. Y lo único que voy a hacer es activarlo porque yo está desactivado. Tengo algunas configuraciones, pero eso no lo vamos a ver. Me interesa es activarlo. Como se me pone de color celeste, lo tengo activado. Le pongo aceptar y yo ya lo tengo activado. La fase número 4 es modo de AI. De inteligencia artificial. ¿Qué base de datos es la que estás cargando? Alarma general. Alarma general significa que es cualquier tipo de persona que se detecte, como que estuvieras positivas las personas. Alarma contra personas extrañas, como que fuera negativo. Entonces, comparación. Yo voy a tener que activar, está en el canal 1. Y yo voy a tener que relacionar, relacionar la gestión alarma general. Alarma general, yo lo activé, alarma general. Y voy a cargar la base de datos. Voy a cargar la base de datos con esa bandera, con esa explicación, que son alarma general. Voy a configuración. Para que se me cargue, selecciono el nombre de la base de datos que tiene cero registros. Cero registros. Le selecciono el checkbox y le pongo añadir. Si no lo selecciono, no voy a relacionarlo. Es muy importante que lo selecciones antes de poner aplicar. Y ya lo tienes. La quinta. Configuración del estatus. Estatus armado. Si yo voy a configuración de la base de datos. Como yo ya la relacioné a un tipo, a una característica, que es armado general. Yo ya me va a salir como, en este caso, el estatus es armado. La fase número seis. Yo ya he configurado, en este caso le he dado. Nombre la base de datos. Le puse de qué tipo, llamémosle de lista. Hubiera sido en redes. Blancas o negras. No, ¿verdad? Y la active la base de datos. Pero está vacía. No tiene ningún tipo de registro. No está alimentada. Sé que existe, está activa, pero está vacía. Para poder verlo en la pantalla, me voy a modo en vivo. Yo pongo modo de IA, AI, de inteligencia artificial. Lo voy a cargar de modo de inteligencia artificial. Y yo veo que en la parte derecha ya me salen los rostros de las personas. Los rostros de las personas. Si te haces la pregunta, si solamente graba rostros o graba todo el panorama, acabo de hacer una búsqueda, una búsqueda normal, una búsqueda normal, y me percato que sí graba con movimiento. O sea, graba normalmente, de forma regular, con movimiento. Quiere decir que está grabando de forma continua, como que fuera cualquier cámara. Pero también capta la cara, el rostro, y le pone en la base de datos. Hace las dos funciones, está grabando de forma continua todo, todo el entorno, y también está grabando en la base de datos la cara. Pero, aquí yo veo que no tengo ningún tipo de descripción. No tengo ningún, me dice que edad mediana, edad joven, sexo masculino, pero no me da ningún dato. ¿Por qué? Porque él no sabe, él no sabe, él detecta solamente el rostro, pero no puede comparar, ojo, no puede comparar con nadie. No puede comparar en nadie. Añadir registro en la base de datos significa que, esta persona, que soy yo, vamos a darle, vamos a crearle un registro. El nombre, número de cédula, ciudad, dirección, etc. Yo haciendo doble clic, en la imagen, haciéndole doble clic en la imagen, yo ya puedo agregar a la base de datos, y ya creo el registro. Y cada uno de estos son los campos. Este es el registro, va a poner el nombre, cumpleaños, género, si es masculino, femenino, región, dirección, tipo, si es número de cédula, si es pasaporte, y el número, y aquí me va a ir aumentando, en vez de cero, va a ir uno, va a ir dos, va a ir tres. Y le pongo aceptar. En este caso, yo ya llené, le estoy seleccionando, porque tú puedes tener diferentes bases de datos, proveedores, empleados, clientes, gente no deseada, etc. Le seleccionas y le pones aceptar. Y me percaté que ahora él ya puede comparar la foto que está captando en vivo, versus la base de datos que ella tiene. Y me dice, por ejemplo, el 99% está dentro de la base de datos empleados, Héctor Rivadeneira. Bueno, de esta forma, hemos activado, le hemos puesto el nombre, después le dimos algunos parámetros, tanto el parámetro, como fue, tuvimos algunos parámetros, que le tuvimos que considerar, parámetros de detección, de detección de rostro, después fuimos de parámetros de configuración de rostros, y después comenzamos lo de la base de datos, activarla, y finalmente añadimos, es una de las formas de añadir, otra forma que vamos a hacer en el siguiente video, cómo alimentar la base de datos, puedes atravesar hasta una foto, puedes hacer un conjunto de fotos, con unas ciertas características. Bueno, espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.